Entonces, en los últimos años ha habido una deforestación y ha habido una crisis en el mundo porque la gente con su avaricia van y quitan todo. Y nosotros no estamos ajenos a este mundo donde también por causa del humano y la humana han habido estas crisis que hoy le llamamos cambio climático, los efectos de cambio climático. Y como vivimos en la cuenca del Caribe, cada año pasan tormentas tropicales, huracanes que nos afectan. Y en los últimos años han pasado huracanes que han botado mucho, mucho el bosque. Y al botar el bosque también quedaron desnudas las fuentes de agua. Así que lo más vital que comenzamos a sentir fue que nuestras aguas estaban sucias, que las fuentes de agua se estaban perdiendo, que los estanques como el cuentecito de los duendes estaban secos. Entonces, claro, dijimos, ¿qué hacemos? Y fue el llamado que le hicimos a Madre. Madre, las mujeres estamos en crisis. El agua nos está tocando cada espacio de nuestra vida. Desde el tomar el agua limpia y segura hasta cargar el agua. Los pozos están sucios, las cuencas necesitan reforestarse. Y también nosotras, las mujeres y nuestra familia, tenemos que aprender a cuidar y manejar todo el tema del agua. Y todo esto lo digo porque nosotros hoy, por hoy, le hacemos un reconocimiento público a Madre. Porque Madre es el que ha estado acompañándonos y que nosotros hoy les decimos a nuestros donantes que a través de Madre nos hacen llegar todo el apoyo, que ellos hacen la diferencia. Madre es el que ha estado acompañándonos y que nosotros hoy les decimos a la diferencia.